Super lindo el nuevo fantasma Gimmigool, pero no lo podrás tener hasta 2023, veamos Y bueno a todos, bienvenidos a mi canal, hoy soy más de Pokémon GO Como saben, Gimmigool apareció en el mundo de Pokémon GO y causó todo un revuelo Hablamos de este nuevo especie, que tipos podrían ser, que es lo que se cree, lo que no se que Aparte de eso, luego apareció en el juego como tal, durante el Community Day de Dratini Que digo, puede igual pasar algo especial con Gimmigool después del Community Day o durante el Community Day de Dratini Es posible, no lo sabemos todavía y ya les mantendré al tanto si es que algo así sucediese Lo que sí les tengo que decir, porque es la esperanza que tenemos, no, que teníamos muchos Es que tal vez de pronto de un Community al otro sucediera alguna otra cosa y pudiera capturársele o algo suceder Ahora, estoy yo aquí para decirles, 2023 es la fecha Ahora, cuando uno dice 2023, obviamente no es un mes específico, ni un día específico, ni un mes específico Ni una temporada específica, ni un trimestre específico, ni siquiera Por lo que es en cualquier momento, puede ser el 1 de Enero, puede ser el 10 de Abril Puede ser el 25 de Junio en el GO Fest o no sé, en fin Sí, oficialmente la cuenta de Pokémon GO a Latinoamérica, específicamente la que lo puso Y de hecho, pues en español oficial aún mejor Y dice lo siguiente, Pokémon Scarlet y Pokémon Violet que salen el 18 de este mes Que sí, lo tendremos por este canal por cierto Se podrán vincular con Pokémon GO en 2023 De hecho, eso es un tema que ya habíamos tratado aquí en este canal Sobre qué es lo que sería o qué podría llegar a ser esto Pero, al vincularlos con Gimigool, al vincularlos, Gimigool forma andante Se podrá capturar en Pokémon GO Más detalles próximamente, por lo que en algún punto, no muy lejano, recibiremos detalles De cómo realmente va a funcionar esto Ya les digo yo que, para quien no recordase La caja de Meltan originalmente, sólo se podía conseguir vinculando Pokémon GO Con Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee En el caso específico de Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee Se podría vincular con Pokémon GO Y uno podía enviar Pokémon directamente desde GO hacia Let's Go Pikachu e Eevee Y era la única manera de enviar criaturas en ese momento Desde GO hacia los juegos principales Y ahí es donde empezó la cosa de, ok, pero y si tal, qué tal si se vincula con escudo y espada en su momento Y no fue así, y tampoco para Legends, ni para Perla Diamante, etc. ¿Por qué? Porque salió Pokémon Home Pokémon Home es una caja en las nubes En la que uno puede mandar los Pokémon de uno Y así poder pasarlos entre todos los diferentes juegos de la franquicia principal Incluido poder pasar Pokémon desde GO hacia allá No ida y vuelta, eso sí Ahora, la cosa es esta Por el hecho de que ya Pokémon Home existe No tiene sentido de que la funcionalidad de pasar directamente desde GO hacia Scarlet y Púrpura Exista porque no es necesario Ya existe Home Uno puede pasar de GO a Home y de Home a donde sea Así que esa es la razón por la cual no existe esa funcionalidad Pero claramente, si se puede vincular Pokémon GO con Pokémon Scarlet y Pokémon Violet o Scarlet y Púrpura Entonces, donde sale la pregunta Ok, yo no voy a pasar ningún Poké Pero digo, uno tenía que vincular vía Bluetooth con la consola, con el Nintendo Switch Cuando uno hacía todo el rollo con Pokémon Let's Go Por lo que esa vinculación todavía puede existir para otras cosas Sin que tenga yo que estar pasando criaturas necesariamente Y probablemente es por ese camino que se vayan a ir Ahora, las teorías que he visto salir Para quien no sepa, Gimigool tiene dos formas Una es la forma andante, que es la que hemos visto en Pokémon GO Y la otra es la forma cofre Es como se llama Estaba pensando si tenía un nombre diferente más creativo que eso No, no, pero cofre y andante La forma cofre se va a capturar solamente en Escarlate y Púrpura Y la forma andante exclusivamente en Pokémon GO Lo que no se sabe exactamente es que es lo que nos vayan a dar para capturarlo Porque se supone, se supone Hay que coleccionar estas monedas que hemos estado consiguiendo Con el tiempo de las Poképaradas amarillas Que obviamente las Poképaradas amarillas se quedarán de aquí a mínimo hasta 2023 Cuando nos dejen capturarlo Y aún así yo creo que no se van a ir a ningún lado Y sinceramente, qué dicha Porque las Poképaradas amarillas, de hecho, dan más objetos Son una manera en la que uno ha podido girar una Poképarada Y de pronto tener un beneficio más allá de conseguir una moneda o no Dan más objetos Y eso es enorme y grande Entonces, ¿cuál es la teoría que tengo yo sobre Gimmigool y sobre su funcionalidad? Creo yo que una vez conectemos Pokémon GO con Pokémon Escarlata o Púrpura Nos van a brindar un cofre Ahora, antes de que ustedes digan Oh, esto será para cambiarle forma a la forma cofre en Pokémon GO Probablemente no Dudo que nos vayan a dar eso Porque la parte de la idea es que Gimmigool tenga la exclusividad de la forma en Pokémon GO Con la forma andante Por lo que no van a querer quitar, diluir su importancia Haciendo que uno también lo consiga en Pokémon GO Es como X si uno consigue ambos, ¿saben? Pero lo que sí podría ver es lo siguiente Uno tiene las monedas que uno va consiguiendo Es posible que este cofre, lejos de ser un objeto como la caja de Meltan Que es un incienso y trae muchos de los Meltan y uno los captura y tal Tal vez eso más es una cosa en la que uno va depositando ese oro Y cada vez que uno va consiguiendo moneditas se van sumando y sumando y sumando Hasta que uno llega a cierta cantidad Como ahorrándolas en la alcancía Y si uno llega a cierta cantidad Un Gimmigool le pone atención a uno y de pronto le aparece frente a uno Algo por el estilo Y eso es lo que podría ver fuertemente aparecer en el juego Que sí, nos dan el cofre como referencia Y que sea como la alcancía O el cofre, vaya Que estamos utilizando para esto Pero que gracias a raíz de ello Nos ayuda a esponear algún Gimmigool De vez en cuando O después de cierta cantidad de monedas O de pronto Nos dan una cosa Tipo los siete sellos Que digamos Cada día puedes depositar una moneda Si lo haces por siete días Tienes tal beneficios Y sale un Gimmigool Esto me puede ser interesante Como un proceso De conseguir al Pokémon como tal Y pues bueno Es lo que tendremos Lo bueno de todo esto Es que si Gimmigool sigue apareciendo Todavía lo pueden ver Todavía anda por el mundo Van a seguirlo viendo De hecho por mucho tiempo Y si no es que indefinidamente Sinceramente Y lo otro adicional Como les digo Las Poképaradas amarillas No se están yendo a ningún lado Y que no se vayan a ningún lado Significa más objetos para nosotros Lo que sinceramente Es una buena manera De dar algo de historia Darnos un poco de hype Por el juego que está por venir Darnos un adicional Y además más objetos Para aquellos que no tengan tantas Poképaradas Aprovechen si están amarillas Porque más van a conseguir Así que Ahí lo tienen ¿Qué les ha parecido? Pongan en los comentarios Si les gusta Olviden de dejar su like Suscríbete a ver más Y nos vemos en el próximo episodio Bye bye ¡Suscríbete al canal!